Urgente, ya no estamos seguros ni en casa. En Guayaquil, al sur de la ciudad, se registró un intento de secuestro en la ciudadela Hualcabilca Sur. Gracias a los gritos de los moradores, los delincuentes huyeron del sitio. Te dejamos las imágenes para que veas cómo sucedieron los hechos. ¡Auxilio! 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 ¡Auxilio!